de la leyenda vallenata en homenaje al juglar Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato, cien años de la leyenda, por el canal CNC Valledupar, y CNC Plus, con el patrocinio de Aducesar, defiende la educación pública y el gremio de docentes, CUT Cesar, con la fuerza laboral, institución educativa Francisco Molina Sánchez, educación para el trabajo, institución educativa Bello Horizonte, globalizamos el conocimiento para una mejor calidad de vida, institución educativa Milciades Cantillo Costa, disciplina, tecnología y ciencia, 25 años, colegio Pablo VI, comunidad, fe, vida y cultura, human pharma, soluciones farmacéuticas, quincuagésima sexta versión del festival de la leyenda vallenata, homenaje al juglar Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato, cien años de la leyenda, por CNC, el canal de Nuestra Gente Nuestra Gente